Y ahora L.A. Park, un amor, que lo pasa y lo castiga. Buen movimiento de L.A. Park, buena patada de L.A. Park. El grito, escúchenlo ustedes. L.A. Park y el cariño del público para este hombre. Va a entrar en mi pilo, estaba esperando Alberto. Una, dos, tres, cuatro manos. ¿Qué dice el referido? ¿Qué dice? Se lo saca de encima Alberto. ¿Pero por qué? ¡Oye, oye, esto! El referido se mete un problema que no debió de haberse metido. Una locura. ¡Qué bien! Ahora sí el patrón. ¡Faul! ¡Faul! ¡Eso dolió! ¿Qué dolió? ¡Faul! ¡Clarísimo! ¡Pero no hay referido, señor! ¡A ver! ¡Mira nomás! ¡Uno, dos, dos! ¡Bien, Ricardo! ¡Bien! ¡Bien, Ricardo! ¡Ay, traje Ricardo! Y lo mira con la cara de Jono Cui, ¿no? Después de que le dieron un fall tremendísimo. ¡Suéltalo! ¡Ay! ¡Suéltalo, Montonero! Agarrando a Ricardo Rodríguez este par de abusivos. A diferencia de Cheloque y el fuerza. Oye, eso está muy mal. Pero está regresando el patrón. ¡Atención aquí! ¡Oh! ¿Qué quiere el fall? Le devolvió la dosis. ¡Aquí, uno! Ahora sí, cuéntale, cuéntale, cuéntale. ¡Uno, dos, tres! ¡Y ahí está el padre de México! ¡Deseta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tienen rudesas o rudesas? ¿Tienen técnica? ¿Técnica? Lucha aérea, lo que sea, Alberto, La Parca, L.A. Park, L.A. Park, y el rey de chocolate, ¿tienen él? No, bueno, vaya que tiene, tienen, y le sobra. Sí, señor, un placer como siempre estar con ustedes, mientras estamos viendo las mejores escenas, ahí el patrón dando cátedra, como debe ser. Y fue un inicio muy complicado, pero se levantaron y este bolo espectacular de Alberto del Río para empezar ahí a fraguar la futura victoria. Sí, señor, así L.A. Park castigaba a Mesías, y después llegaba Apolo a ayudar a su compadre, y vean el vuelo del hijo del fantasma. Sí, del hijo del fantasma, y luego lo veíamos ahí enfrente o en contra del Mesías, entraba en Bipi, al final el vuelo, no solamente del hijo del fantasma, inclusive hubo un vuelo triple de L.A. Park de Alberto y del hijo del fantasma, ahí cuando le pegaba traicioneramente en Bipi, y luego tomarían venganza el equipo mexicano para llevarse a la victoria Alberto del Río, y también el L.A. Park tomaba venganza cuando estaba fuera del cuadrilátero el hijo del fantasma, y así se llevaban, ahí está, ahí se llevaba la victoria el equipo mexicano. Vaya castigo por parte de Alberto del Río, que había recibido Faul, y después él hace lo propio, Ricardo Rodríguez sube al referee, y así se consuma una victoria pintada de blanco y rojo.